¡Suscríbete! 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 Franco remodela su gobierno el 3 de septiembre y decide prescindir del que había sido el hombre fuerte de anteriores ejecutivos y líder del falangismo, Ramón Serrano Zúñer. La caída del cuñadísimo obedece tanto a circunstancias externas como internas. Alemania empieza a perder la guerra y Franco, muy pragmático, necesita desprenderse de un ministro que ha sido claramente pronazi. Pero el desencadenante del cese es el atentado de Begoña. El 16 de agosto, siete falangistas arrojan dos bombas de mano contra el ministro del ejército, el general Varela, cuando participa en un acto de los requetes en el santuario de Nuestra Señora de Begoña. Franco no quiere trabas políticas y, como la falange puede ser un obstáculo, decide quitarle poder. Gómez Jordana sustituye a Serrano Zúñer como ministro de Asuntos Exteriores. José Luis Arrese, ministro del Movimiento, y Luis Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia del Gobierno, sustituyen a Serrano Zúñer como hombres de confianza de Franco. Como ya os dije en el último Comité Ejecutivo Nacional, quiero que en este asunto operemos con la máxima transparencia, con el máximo rigor y la máxima diligencia. Y, por supuesto, porque todos los españoles, nos hayan votado o no, tienen el derecho a recibir la seguridad de que les gobiernan personas honradas e íntegras. No debemos permitir que unas personas, los españoles, a los cuales les estamos pidiendo sacrificios y renuncias, puedan tener la impresión de que no estamos a la altura del rigor ético más estricto y de la integridad más escrupulosa. Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo. No tiene nada que ver con el Partido Popular, pero se atribuyó intencionadamente al Partido Popular. ¿Por qué? Que responda quien hace esas atribuciones o quien piense que tiene que ganar algo con ellas. El Partido Popular ni tiene ni ha tenido cuentas en un país extranjero. No tenemos, por tanto, nada que ver y no tengo la menor duda de que esto se confirmará por la Administración de Justicia. A continuación apareció la historia de los sobres que supuestamente corrían por los pasillos de esta casa. Ahora las infamias se disfrazan de presuntas. Por fin aparecen en la prensa unas notas sin que se sepa de dónde salen ni quién las ha puesto en circulación, pero que dan pie a toda clase de infundios y que inflaman el fariseísmo más descarado por parte de quienes piensan que tienen algo que ganar en este río revuelto. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca he recibido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad. Ahora, vosotros sabéis que no he venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar Hacienda. No es cierto que hayamos percibido dinero en metálico que hayamos ocultado al fisco. Todas nuestras retribuciones se han ajustado a la más estricta legalidad a lo largo de todos estos años. Cualquier deducción de irregularidad alguna en nuestro comportamiento a partir de los papeles apócrifos que motivan esta situación no responde a la verdad. Es total y radicalmente falsa. Y si alguien piensa que a este partido se le puede amedrentar con técnicas de agitación, también se equivoca. Y desde luego quiero dejar muy claro que este partido se va a defender. Lamento el daño que están haciendo al Partido Popular. El que desean para mí. El que intentan contra el gobierno y el que de hecho están causando a España. La sombra de la sombra de un indicio manipulado no puede servir para que cualquier español pierda la presunción de inocencia. Yo me siento orgulloso de lo que hago. Me siento orgulloso de vosotros. E igualmente me enorgullezco de políticos de otros partidos que han trabajado como mejor supieron y entendieron y lo siguen haciendo por su país. Por lo tanto, a este tema del que he hablado hoy le vamos a prestar toda la atención. Pero este partido va a cumplir sus obligaciones. No nos vamos a distraer, ni lo hemos hecho, de lo que constituye la principal necesidad de los españoles. La lucha para sacar a España de la crisis. Para crecer. Para crear empleo y devolver a los españoles la esperanza en el futuro. Muchas gracias y a vuestra disposición. Una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Gracias. Gracias.